Bienvenidos a una nueva entrega de Simaster Chef. Tuvimos la expulsión inesperada de Juan José Ballesta. Yo no me lo esperaba para nada, o sea... Claro, como era inesperada. Sí, sí, bueno, pues por eso estoy explicando por qué era inesperada. Porque no te lo esperabas. Ay, está muy bien. Ah, el in es lo contrario. El in es lo contrario de esperado. Muy bien, Sergio. Te estaba dejando a ti como tonto, no me dejes tú a mí como tonto. No le des la vuelta. Venga, anda, vamos a comentar qué pasó todo en un nuevo Simaster Chef. A modo de introducción vamos a repasar los invitados que tuvimos en el programa de ayer. En la primera prueba en plato tuvimos a las retales, que siempre nos encanta verlas. Anabel Alonso y Viviana Fernández, que tú tuviste un... ¿Yo qué he hecho? A ti te planteaste una cosa. ¿El qué? Día de la repesca y Anabel en plato. ¿Qué podía pasar? Pues que pintaba la cosa muy mal para los siete exaspirantes de esta edición. Pero muy malamente. Y que fuera Anabel la que se quedaba concursando. Ahí está. En la segunda prueba... Vamos a dejar así en sorpresa a quien repescaron. Pues acaso es Anabel. ¿Y puede ser Viviana? No, Viviana no. Vale, pues nada, Viviana, un beso. En la segunda prueba hicieron un homenaje al personal sanitario durante la primera fase del COVID. Todo lo comentaban en pasado, en plan hoy, tal, tal cual. Y justo yo creo que no calcularon que en su emisión estaríamos en plena segunda ola. Claro. Sí, o sea, claro, esto se grabó en verano, ¿no? O sea, fue al poco de poder salir del confinamiento, cuando las fases y tal ya consiguieron retomar, bueno, iniciar el rodaje. Las cosas iban mejor. Claro, todo parecía ir mucho mejor. Pues nada, teníamos a la directora de enfermería de IFEMA, que un poco más se le pone el rotulito de directora de enfermería de Valdebebas. Muy bien. Y en la tercera prueba nos visitó, ¿sabes? A mí, a mi casa. Sí, claro. Visitó el plató Ana, la ganadora de Masterchef 8, y alguien se enamoró de ella. ¿Quién? Nicolás Coronado. Estaba ahí, vamos, como un albañil, tirando los trastos desde arriba, desde los andamios. Ya, la verdad es que le dio muy fuerte por Ana. Es verdad que Ana es buenísima y es un encanto de niña. Nosotros lo sabemos muy bien. Sí, pero es verdad que a Ana no le cuesta entrar a ese juego. O sea, es más tímida, tiene novio, y tal. Entonces era como, ay, bueno, sí, si lo dejo ya te llamo, tal. Pero era como, no estaba quedando divertida la situación. Sí, no le hacía mucha gracia la situación. Y es que Nicolás tampoco es excesivamente cómico. Entonces era como, ay, pobrecico los dos. Fue como un despertar de Nicolás extraño, porque además lo decían sus compañeros, que incluso nunca lo habían visto así. Ya. Y que ahora se había venido muy arriba. Pues sí. Como ya hemos dicho antes, el expulsado de la noche fue Juan José Ballesta en una prueba guiada por Ana. Ana tenía que leer la receta paso a paso. El resto lo iban haciendo. Y ahí ya desde el principio vimos a Juan José muy, muy, muy perdido. Estaba levantando la mano cuando no había hecho bien el paso, siendo penalizado. Fue todo un caos. Incluso se enfadaba un montón consigo. El ambiente estaba como muy tenso. Ayer estaba derrotado e incluso rendido. Yo creo que muchas veces ya se ha visto cuando un concursante se rinde, se suele ir a la calle. Y es lo que le pasó a él. Él ya empezó la prueba de rendido. Ya vino un poco tocado en la prueba de exteriores. Y ya vino sin energía, sin su energía habitual. Y bueno, pues se plantó ahí en el plato y ya lo decía, que no era su día, que no tenía ganas de cocinar. Que incluso se planteaba hacerlo mal para ser el expulsado. Que no lo hizo así. O sea, sí que se esforzó. Pero no, no era su día. Y bueno, es verdad que a juzgar por las pruebas era el justo expulsado. Yo no le vi tan rendido como más desorientado. O sea, sí que al principio, igual ya luego más al final. Pero al principio sí que le veía como que quería ganar a toda costa. Y entonces por eso levanta la mano tan rápido y tal. Que incluso lo decía a los compañeros. Si tú sabes hacer esto muy bien, pues oye, deja al resto que, ¿sabes? Que vale, es una estrategia totalmente ilícita al final. Porque el chico tiene que ganar. Pero claro, el problema está en que si no lo haces bien porque no lo estás atento, te la lías. Es verdad que creo que es de los expulsados que más pena ha dado de esta edición. O sea, a juzgar por Twitter y tal, a Juanjo sí que es uno de los favoritos. Es de los que está gustando mucho la edición, se está esforzando mucho y tal. Y dio pena. Y más sabiendo que justamente se va el día de la repesca. Que ya no tiene opciones de volver. ¿Y quién fue a quién le pasó esto el año pasado? A Ana Milán. Otra de nuestras faves que se fue ya sin opción de repesca. Exacto. Lo que pasa es que en esa ocasión sí que Ana Milán para nosotros era la ganadora del Celebrity. Pero Juanjo no. Ya. No estaba en las mismas condiciones. Y pasó algo también hablando de la repesca. Pero lo vemos en el segundo punto. Porque si comparamos que la expulsión de Juanjo era como la... Relativa a la de Ana Milán. La repesca del año pasado justo en la repesca evidentemente fue Ana Obregón. Que no duró mucho. Y este año han repescado a Lucia Dominguín. ¿Durará? Pues no lo sé. Pero es que yo tampoco tenía a Lucia Dominguín como favorita para la repesca. Pues creo que la semana pasada lo dijiste. ¿Yo? ¿Como favorita a Lucia Dominguín? Que a lo mejor nos sorprendían y entraban estos dos. Bueno, ¿te gustó que entrara ella? No, es que no me gustó nada. O sea, no me gustó porque no la veía. Además estaba con Laura Chanchis y a la Cassandra Silva que se lo merecían mucho más. ¿Qué pasa? A lo mejor había alguien que también se lo merecía. Aunque no lo hizo bien. Uy. Uy, casi. Bueno, uy, casi, uy, casi. A ver, a ver. Vamos a matizar el uy, casi. Lo matizamos todo lo que quieras. Matiza, matiza. Hizo un cagarro. Melania Ibares no se esforzó en absoluto. Pero oye, era una candidata. ¿No la han cogido? Pues déjame que lo viva yo como quisiera. Como quiera. ¿Y cómo lo quieres vivir, Sergio? Uy, casi. Ah, bueno. Pues nada, lo vivimos así, pero vamos. Es como que estaba ahí entre Lucía y Melania y al final, por un 0,01 de los votos. Claro, como cuando estuvo Elena Furias a punto de entrar. Estaba ahí. ¿Era Elena Furias? ¿Qué? ¿No era Elena Furias? Ay, es que no sé de qué dices. Era igual. Elena Furias estaba a punto de entrar y al final no entró ella. Ah, pero la repesca. La repesca, claro. O sea, que decías en la edición, en plan, ¿quién entra, Lolita o el Eto? Y que era como hay. Ah, vale, vale. Pues ese sé casi igual. Sí, yo lo vivo, yo lo quiero vivir así. Muy bien. Lo quiero recordar así. Pues nada. Melania casi. Melania, por poco, eh. Seguro que ganas MasterChef 36. Florentino Fernández fue uno de los que también más destacaron en este programa, tanto para bien como para mal. Esto hay que decirlo. Vamos a empezar viendo la parte mala y así luego nos quedamos con el buen sabor de boca. ¿Te parece? Vale. Venga, parte mala de Florentino Fernández. La primera prueba. Había ahí, estaban jugando mucho con el piquen, con él, Gonzalo miró, Juan José Ballesta, el otro que estaba por ahí. Bueno, Juan José Ballesta estaba un poco más por ahí, tal. Pero bueno, era el piquen entre Gonzalo y Flo, Flo no quería cocinar con ellos. Tampoco quería ser capitán. Tampoco quería ser capitán. No sé, era un poco como así todo el tiempo. Era todo como de coña, en plan de voy a hacer como que no me apetece estar en este equipo. Pero el problema es, jolín, siendo humorista, que parezca espontáneo. En el momento que estás diciendo siete veces la misma gracia, siete veces no quiero ser capitán, siete veces vaya mierda equipo me ha tocado. Pues es que ya está. Ya, ese es el problema. Al principio, bueno, como inicio de la broma estaba guay con esta que les ponían las grabaciones y hablaban mal unos de otros. Bien, lo entiendo. Pero claro, ya cuando te metes en un cocinado y eso es como, uff, pues igual. Era muy repetitivo. Claro. Pero ese es el problema de Florentino. Bueno, al final, en esta edición, que no tiene esa naturalidad en la comedia, como por ejemplo sí que tiene Josie. Por eso Josie nos gusta más, la verdad, porque es mucho más ágil, es mucho más natural, le sale mucho más espontáneo. Pero al final sí que está con un puntito como más premeditado. Sí, 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 sí. Está más buscado. Claro. Pero has dicho que había también una parte buena. Te dejo a ti hablar de la buena. No, no, habla, habla. Hablo yo de la buena también. Hombre, es tu punto. Disfrútalo, es tu momento. Muchas gracias, jo. De nada. Bueno, pues Flo, en la última prueba, hay que decir que sí que estuvo muy gracioso. Estuvo bastante sembrado. A mí en la última prueba me gustó muchísimo con el roce con Celia. Pero es que me gusta mucho la relación de estos dos concursantes. Me parece muy guay el pique que mantienen. Sí que lo veo como un pique menos forzado que con Gonzalo, ¿sabes? Con Gonzalo sí que me chirría mucho a veces, pero con Celia me gusta más porque tiene momentos de mayor naturalidad. O sea, hay momentos en los que sí que se ve que son como muy amigos, que hablan, que se cuentan cosas, que son momentos guays en los que Flo además le saca información a Celia, que lo hace muy bien. Y entonces en ese momento está chulo. O sea, ese Flo sí que me gusta más. Un Flo que en ese momento, yo qué sé, sí que te provoca mejor la carcajada. Sí. Y ya está. Sí, bueno. Bueno, pues ya está. Y hablando de discusiones con Celia Villalobos, tuvo una en la prueba de equipos con la terremoto de Alcorcón. No es la primera vez que las dos chocan. O sea, es verdad que tienen formas muy diferentes de trabajar. Y ayer las dos, una le sacó de quiso a la otra. Entonces, sí que llego a decir, la terre es que siempre hablas en imperativo. Como, a ver, un poco así, no es que lo dijera así, pero que era una mandona. Pero al mismo tiempo, la terre mientras se quejaba no hacía nada. Entonces al final era como, jolín, no sé quién tiene la razón. Pero, volvemos a lo que hablábamos al principio de la edición, cuando decíamos que la terre, que llega como terremoto de Alcorcón, no como pacharro, haciendo un personaje, que habría momentos en los que se tendría que perder. Pero porque es un programa con tanta tensión, con tanta emoción y con tantísimo esfuerzo, que hay veces que cuando no te gustan las circunstancias, pues explotas. Y explotas como tú eres, no como un personaje. Y ayer sí que tuvieron así como un enfrentamiento, que parecía que hacían las paces, que no las hacían, que las hacían. Pero es que mira lo que me has dicho. Pero bueno, al final ya parece que firmaron la paz y a ver cuánto dura. Tampoco vas a añadir nada, ¿no? Me estás devolviendo la de flow. No, exacto. Madre mía, o sea, es que eres vengativo. Tú para ti. Tú para mí. Pues nada, ya he acabado. Y por último, toca hablar en este Simaster Chef de Raquel Meroño, porque se ha convertido con este programa en una firme candidata a la final. Sí. No va a ganar de momento, pero sí se merece. Yo sí que, entre todo lo que hay, yo la veo en la final. ¿Final? De las finalistas, de las cuatro finalistas. Ah, de las cuatro. Sí, sí, sí. No, de las cuatro. Dualista no, de las cuatro finalistas, sin duda. Raquel Meroño no ha sido nunca de las que más ha sobresalido. Incluso hemos visto alguna que otra metedura de pata, pero me gusta mucho porque ha demostrado que se puede aprender de los errores. Ya hace unas semanas la tuvimos que toque una prueba de relevos. El Aquin hizo bien de bisagra, en verdad no hizo nada en esa prueba y condenó al resto de su equipo. Pero en cambio, en esta ocasión sí que ha sido justo la llave perfecta para que su equipo fuera el mejor de la primera prueba. Y oye, es de merecer porque ha sido la mejor de esa prueba y la mejor de la prueba por equipos. Además, supo como coger muy bien las riendas de la prueba de equipos, porque no había capitán. Supo coger muy bien como la capitanía, mandar a todos, organizar a todos. Pero luego además, desde una posición en la que tampoco se le había como sobresalir mucho. Era lo chulo, porque no estaba y mandaba órdenes, no había ya cogido el poder en plan dictadura. Sino que ella, como decían, era una mujer empoderada que cogía y organizaba bien a todos. Pero tío, era una manera de respeto, súper bien. Es que ese equipo funcionó genial. Yo no sé si también le ha venido como chute de energía el hecho de que la semana anterior estuvieran en Tarifa, en su restaurante. Yo creo que también el estar ahí con su familia y tal, que se viera a su restaurante. Yo creo que le ha dado también un chute de energía. A mí me gusta mucho, también estoy de acuerdo en que la veo finalista, pero no voy a decir que es mi favorita porque no quiero que se vaya. Ah, pues me parece muy bien, ¿eh? Tú, callao. No me gusta Raquel Meroño. No te gusta. ¿Quién es tu favorito o favorita? Ainho Arteta. Se veía venir, se veía venir. Y con esto nos despedimos. Podéis comentar todo lo que queráis, decidnos si os parece que Juanjo era el justo merecedor de esa expulsión, si Lucía era la mejor opción para volver a las cocinas y si creéis que Raquel Meroño se merece su puesto en la final. Nosotros nos despedimos. No, no, también podéis hablar si creéis que Melanie Olivares va a ser repescada así en algún momento sorpresa y al final va a ser la ganadora. No quería decirlo para no parecer yo pesado, así que te agradezco que lo hayas dicho todo. Ya lo digo yo, tú no te preocupes, si aquí siempre apoyamos a Melanie. ¿Apoyamos en plural ahora? Claro. Ahora pluralizamos. Pues nada, nos despedimos en 3, 2, 1, manos arriba. ¡Suscríbete al canal!